Soy Rodrigo Méndez y estoy aquí porque perdí a mi papá por COVID. Yo siempre fui como muy escéptico del tema. Yo la verdad siempre preguntaba, ¿conoces a alguien que realmente le ha dado COVID? Esto es un tema muy político, es un tema... pues algo tiene turbio. Yo siempre lo castigué en ese sentido, ¿no? Y un día, me acuerdo, mi papá y yo siempre solíamos irnos los sábados a comer, tomarnos una cerveza y empezó con que, ¡ay! con que la carraspera y la garganta. Y mi papá siempre padecía de esas cosas, siempre decía que la carraspera y la carraspera. ¡Ah, papá, tómate unos tequilas, dándale! Se te va a olvidar y se te va a quitar. Y así fue, ¿no? Y luego el otro fin de semana fue el Día del Padre, me acuerdo perfectamente bien, porque también hicimos una carnita asada. Pues así como que todo el mundo con su sana distancia y todo. Y mi papá llegó también diciendo que, pues que te seguía otra vez medio malo, pero otra vez, ¡andale, échate los tequilitas! Y justo el domingo en la noche, como a las dos de la mañana me suena el teléfono, y era la novia de mi papá precisamente diciéndonos que les habían dado los resultados, porque en esa semana mi papá fue y se hizo el estudio, porque ya se le hacía mucho. Pues resultó COVID, pues vente para acá, pues ahí vengo, allá a las dos de la mañana y vengo en Friega. Y directito con mi papá, y sí, efectivamente, ya traía la respiración súper, súper agitada, ¿no? Pues luego, luego, sin pensarlo, empecé, ¡ah, no, para esto! Pues me dicen que no hay lugar en ningún lado, que ya estaba todo saturado. Entonces empiezo a hablarle al director de Los Ángeles, el director del sanatorio, por acá y por allá, y pues resulta que, pues no, 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 no había lugar. Hasta que después pude hablar con Billy Siller, que es un buen amigo de la familia, y me dijo, a ver, espérate, déjame ver. Le dijo, es que, ¿qué hago? Yo ya conseguí lugar en Monterrey, me lo llevo. Me dice, es que no te va a alcanzar tu papá, o sea, no va a llegar tu papá, entonces espérame tantito, dame una hora y en una hora resolvemos. Y ya como a la media hora de ahí, me dijo, tráetelo, ya te consiguió una cama. Hombre, pues ahí vamos para el sanatorio, llegamos urgencias, y ya ves, hay todo un protocolo ahí para poder entrar. Y sí, efectivamente, pues llegamos, y cuando le ponen el, luego, luego el, ¿cómo se llama?, el oxímetro, mi papá andaba en 55, creo. O sea, ni cuenta, nos habíamos dado de tal lo mal que andaba, la verdad. Y nos damos cuenta que, pues no, la oxigenación no subía, no subía, 78, 80, 74, en ese inter, pero ya de venir yo de 55, dije, ay, pues ya fregamos, ahí la llevamos, ¿verdad? Y en eso llega el doctor Lozano, que fue la primera vez que lo conocí yo, y llega con una tomografía que dice, oye, tu papá viene muy mal. Y yo, pues así como que, bueno, pero ¿por qué mal?, o sea, pues ¿a qué te refieres? Y yo, mira, ven, y ya me lleva el monitor y me cuenta los pulmones grises, cuando se deben de ver negros. Y sí, efectivamente, lo pasan al CAR, ahí lo iban a conectar a un respirador más potente, o sea, que son unas puntillas también, pero es más fuerte, y pues obviamente con la esperanza de Dios de que funcionara, ¿no? Yo me acuerdo el momento en que se llevan a mi papá en la cápsula esta de plástico, que cosa tan horrible, o sea, es, porque efectivamente, o sea, no sabes si lo vas a volver a ver, se lo estás entregando a la voluntad de Dios y a la sabiduría de los doctores, ¿no? Y ya, pues me acuerdo que le apreté la mano y le digo, échale ganas, papá, échale ganas, al rato nos vemos, según yo, ¿no? Me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Tu papá, pues sí, si viene muy mal, y no le está funcionando el respirador. Estamos evaluando la posibilidad de, pues ahora sí, de entubarlo, ¿no? Pero pues obviamente cuando nos dijeron los otros, sí, pues no, pero ¿por qué? Espérate, pues háganle más cosas, y ya sabes, empezamos ahí en el estirio y afloje. Y no, nos vuelven a hablar, a ver, vamos a darle tres horas, a ver cómo reacciona con esto, y pues no, no, no. Entonces me habla a mí personalmente el doctor Lozano, me dice, tienes que hablar con tu papá. O sea, habla con él y exprésale todo lo que lo amas, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar. Y sí, pues efectivamente así fue, yo le hablé a Raúl, dije, nos van a hablar, y hay que hablar con mi papá para explicarle, porque obviamente, pues ya todo el mundo al momento de saber que estás en la pandemia, ya estás espantado. Mi papá tenía mucho miedo, a pesar de que éramos muy escépticos, pues todo lo que nos llegaba por WhatsApp, o porque veía por internet, o en las noticias, pues mi papá ya estaba muy, muy asustado. Entonces, cuando le tenemos que decir que lo vamos a entubar, cuenta la cara, se le, o sea, se le cayó, o sea, se le cayó la cara de miedo, ¿no? De miedo y pobrecito, ¿no? Y sí, efectivamente, ya no lo pone en la camarita, pues ya entubado, ¿verdad? Una de las escenas y de las imágenes más espantosas que he visto en mi vida, ver a mi papá así. No me acuerdo, la verdad, desconozco ya los días, porque mi papá duró 47 días hospitalizado, 47, de los cuales como treinta y tantos estuvo en el CAR, o sea, en terapia intensiva COVID, ¿verdad? Y toma la que llega el sábado, y de repente mi papá se infarta. Se infarta mi papá, y se dan cuenta que traía tres arterias tapadas, los pulmones súper dañados, pues no, lo que podemos hacer por él es un cateterismo y vamos a ver si la libra. Entonces, necesito que me autoricen si realmente están dispuestos a hacer esto. No, pues usted dele, va, pues dele. Y efectivamente, esos días, ese sábado, me acuerdo en la noche, fueron las horas más largas de mi vida, porque nos dijeron que nos iban a hablar a las seis de la tarde y eran las ocho y todavía no nos hablaban y no sabíamos qué había pasado. A lo mejor ya nos iban a decir que no le había librado, ¿no? Pues no, nos habla el cardiólogo y me dice, yo no sé cómo le hizo tu papá, pero tu papá la libró perfectamente bien. Tu papá está ahora más bien que nunca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya le destaparon las arterias, va a estar súper bien, tu papá de aquí va a recuperarse con todo, ¿no? Pero empezó a haber complicaciones y pues otra vez que hay que entubarlo. ¿Cómo que otra vez? Pues otra vez, porque no está haciendo suficiente lo que está respirando su papá. Muchos días de que bien, muchos días de que mal, muchos días de que bien y todo esto. Total, un día el doctor nos dice, ¿saben qué? Pues ya es mucho tiempo con el tubo. Entonces a su papá hay que hacerle más bien una traqueotomía. No, pues obviamente se nos cayó la boca y fue muy triste tener que hacer eso para mi papá. Pues total, viene otra cosa que empieza a jugar en contra de nosotros, que desgraciadamente mi papá para esto no tenía seguro de gastos médicos. Entonces, pues la cuenta obviamente ya era, o sea, lo que les diga es poco, ¿no? Entonces, pues ese empezó a jugar en contra de nosotros, de que qué seguía, qué hacíamos, si lo seguíamos manteniendo en sanatorio, si nos íbamos al seguro, si hacíamos algo donde pues ya no podíamos nosotros con la cuenta. Empezamos a ver que mi papá pues estaba batallando, o sea, la verdad no iba a ser fácil, no iba a ser fácil recuperarlo, hasta que llegó un punto donde juntamos a los doctores y pues les pedimos que qué seguía, o sea, qué seguía después de esto. Y pues muy fríamente nos dijeron, ¿sabes qué? Pues llévate a tu papá a tu casa, ya llévatelo a tu casa, tu papá ya no tiene COVID, ya llévatelo. Y bueno, pues efectivamente se toma la decisión y nos lo llevamos mejor a la casa, le acondicionamos todo su cuarto como si fuera un cuarto de terapia intensiva, la verdad. Pero él feliz de estar en su casa, feliz de estar con sus cuadros, con su computadora, con su música. Pues todo el mundo con mucho cariño, le echamos todas las ganas, pero llegó un punto donde mi papá cada vez que tosía, cada vez se ahogaba más y había que aspirarlo y era un problema porque le tenías que quitar esto y se le bajaba la oxigenación. Y luego mi papá estaba requiriendo cerca de seis tanques de oxígeno diarios. Seis tanques de oxígeno diarios. Era una locura. Y el viernes mi papá empezó a batallar mucho con respirar, tuvo un ataque de tos, echó unas flemas y desgraciadamente ya no pudo con eso. A mi hermano, que pobre, también le tocó muy duro porque como Buenos Méndez se nos complica manejar nuestras emociones y ver a mi papá en esas condiciones fue muy duro. Pero también sabíamos que ese no era nuestro papá, o sea, que ya no queríamos verlo así. Entonces, pues mi papá prácticamente se ahogó, dejó de respirar un día y pues eso fue lo que hizo el COVID con mi papá y con mi familia. Nunca creí yo que eso nos iba a pasar a nosotros. Yo nunca pensé que mi papá fuera a ser una víctima más de todas esas víctimas que veíamos en la tele o en el WhatsApp o en el Internet, la verdad. Difícil porque haberle dicho a mis hijos que su vuelis ya no estaba aquí fue muy, muy duro. Demasiado duro. La verdad es que es un virus muy agresivo, muy agresivo, súper destructor. Es como un tornado que llega al pueblo y lo destruye completamente.